Si yo llevo build sniper, o sea, lo mío es la distancia Espera, Sau, cuenta atrás Tenemos 15 minutos para hacerlo todo, hay que ir volando también, eh No, no vale quedarse atrás mucho Bla, 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 bla Y los guardianes están quitados, ¿no? Si, vamos Por aquí Somos dos grupos, somos ocho jugadores, por aquí, por aquí Están muy repartidos, ¿no? Si, uno sale a un nuevo... Si, 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 ya te vi yo Aquí hay un cazador siempre, así que cuidado Me he reventado la armadura entera Sácalo el escudo Bueno Fía lo que tenga y nos vamos Venga, por aquí ¿Ves este contenedor aquí a la izquierda azul, amarillo? ¿Ves este contenedor? Esas tienen las mejoras, hay que activarlas Las ves ahí abajo del contador Pues una te da yo que sé más daño o menos daño Son... son buffos aleatorios Si Vale, cuidado Este tío diría que es de más precisión por el dibujo No lo sé, lo que sea Yo activo este Tirar pa'lante, seguir pa'lante Ahí está, cuidado, está en la puerta del cazador Son durísimos Y maten muchísimo O sea Nunca vayas de valente con estos, ¿vale? A ver, ¿sabes? Estás ya ¿Ves? Una de palmo, ¿qué te dije? No, que se... Se furó Si, si, vete con el escudo Pero no te va a durar nada con él Y si das cuenta Dan piezas de lo que estás buscando tú De su fusil, de fusil A mí me he dado pistola y tejido de rodilleras Si, si, pero bueno Entonces, yo veo como farmeo los tejidos estos Aquí hay otro, cuidado La gente lo que utiliza es las... Lo matan Que no lo rematen Lo importante es que no lo rematen Porque como lo rematan Perdemos uno para toda la partida Aquí hay otro a la derecha Y ya es el último cazador Que sale de momento Luego a la extracción van a salir más Y ahora la siguiente mejora está ahí al fondo Que ya está el chaval, vale Pues ahora hay que ir a... Aquí mismamente Venga Eh, o no A ver Es que claro, es el problema... Ah, sí, vamos Donde está marcado La gente no siempre va donde está marcado La gente suele ir a lo más eficiente Para perderlo menos tiempo Entonces yo me hago la picha un lío a veces Pero bueno Vamos a hacer esta y... Y quitamos ya... Evitarla... Hostia, este también lleva la San Elmo tú Aquí suelen llevarla toda el San Elmo Sí, sí, sí Yo llevo la clase meta ahora mismo Salvo porque no tengo lo de atacante Es que además electrocuta y todo Es que hace control de masa, ¿sabes? Sí, sí, sí Sí, sí Buenísimo Empieza a quedar aquí y... Es una rayada porque el arma tiene mira de hierro Pero tiene una mira que puedes hacer zoom O sea, es una cosa rarísima Ah, sí Lo sé que... Sé cual la dices La puedes fabricar tú también O sea, sí Claro, sí Resta rota ¿Vale? Destruir el servidor de ahí abajo Vale, en cada edificio normalmente hay una caja negra Con varias... Con tecnologías HD A ver si va a encuentro Mientras aquí la gente va haciendo las vainas locas Vale, está por aquí Espera, espera, Álvaro Está... Aquí, mira, ven, ven, ven Mira, 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 mira Ven, ven, ven Atrás, ¿dónde estabas? Ven, 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 ven Que te lo enseño Esta caja negra Se abre Y da... Un montón de mierda Te da... SHD recalibrado Sí, sí, sí Entonces, en todas las instalaciones... Mira, hay un jefe ahí Mátalo ¿Dónde? En el centro de la sala Estoy dando candela Meto una piña Para que se mueva Vale Vale, pues como tenemos la caja No, no, estábamos bien De momento Vamos, como tenemos la caja Hay que ir a la siguiente ¿Dónde está la siguiente? Pues a la izquierda o a la derecha Pone Venga, toma por culo Vamos un poco mal Porque... ¿Ves lo que decía la gente? Eh... Pillamos la del centro Y ahora... Vamos a pillar la de izquierda o la derecha Teniendo en cuenta... Vamos a tener la última Vamos a tenerla Vamos a tenerla a tomar por el culo ¿Sabes? Entonces... Hostia, este tío tiene los zapatos estos que tienen LEDs Molar un montón 10 minutos para el bloqueo Evacúen la instalación Nada, es ni puto caso Por aquí hay que ir Vale, sí Yo lo tengo marcado Por eso no está siguiendo el... Sí, 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 sí Tú pues sigues la rutita, ¿no? La línea naranja Lo marque yo, sí La línea naranja Lo marque... Si no, no sé por dónde ir Yo te estoy siguiendo a ti Y otro pago también Mínimo vamos dos contigo Muy pocos, pero bueno Los demás es que nos enseñan y otros para la otra O van por atrás Ah, no, no Vienen por detrás Vienen por detrás los demás Si no nos siguen estamos jodidos aquí Sí, sí, sí Vienen, vienen Vale, ¿qué hay que hacer? A la izquierda, creo, eh Mala suerte, ¿por qué? Eh... ¿Qué hay que hacer aquí? Eliminar... Ah, hay que eliminar enemigos hasta que no salga el objetivo Vale Voy a quitar ese botiquín ya Vale, hay que buscar... Escúchame, aquí la caja de ese HD está justo aquí debajo, ¿vale? Debajo nuestra Ven, 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 sígame Mírala, está aquí, está cerrada A veces salen abiertas O sea, hay dos cajas, una sale abierta, otra sale cerrada Pílalo todo Ya lo miraremos Vete pillándolo todo Aprovecha Que los demás tienen más DPS que nosotros O sea, escucha, yo estoy haciendo un huevo de daño, eh Sí que sí Pero tienen... Ellos tienen más daño, ACK Sí, sí, seguramente, seguramente Cuidado con el FEM Tranquil, me da igual el FEM Bueno, esto no es FEM Es que hace un huevo de daño, eh No, el FEM no hace daño Sí, sí, sí El FEM lo que te hace es quitarte las habilidades No, no, y la armadura y vida y todo también Es que el FEM, que no te hago de... Digo yo que no Vale Cuidado aquí, en la sala principal está todo Vaya, que caos, eh Sí Aba, 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 aba Qué bueno Está Falta algo por ahí Mmm... no Es que sí, sale en rojo algo Sale en rojo, abajo, abajo Me cago en su puta madre, me dio de lleno Ah, es el jefe, coño Vale Venga, vamos al objetivo principal, ya Ah, está por culo Tú y yo, ya pillamos la caja de ese HD Así que ya podemos tirar tú y yo No, no, sólo sale una Ahora que sale el objetivo principal Va a salir... hay una caja naranja Entonces, aquí también hay una caja naranja Pero sólo se activan cuando se acaba la misión principal Entonces, depende de donde te toque, puedes coger una caja u otra Darán loot a la toro, dan un poco más de mierda Así que, no te vayas sin pillar el loot principal, que es la caja naranja Es importante Esto como para hacértelo en solo, eh No puedes, no puedes No puedes, no puedes Es imposible, aparte, los enemigos son muy dur... Los cazadores son durísimos y tienes 15 minutos Para hacerlo Si fueses sin tiempo Sí, sí, sí Seguramente, pero... Sí, igual te tiras dos horas Apuro de ir muriendo yendo con cuidado O campeando mucho Pero es que, joda Es sólo la cantidad de balas que necesitarías Algo mismo No me digas que es lo de la red eléctrica No me digas que es lo de la red eléctrica Eh... a ver... Algo sí ha huido, sí Desconecta la antigua red eléctrica, dice Ya estás Tenemos que cambiar a la nueva red Aquí creo que... Sí El suelo es lava, vale, Álvaro Vale Cuando te diga... O no, no es este No, no, no es este Vale, es que es otra de electricidad No, no es este, no es este Tranquilo Ah, sí, sí que lo es Vale, el suelo es lava Cuando os apagan las luces el suelo es lava, vale Avisado estás Mete... Súbete a lo que veas O no te estés en el suelo Si no te mete... Te... Te... Te abraza Vale, súbete, súbete, súbete A lo que sea Estoy, estoy, estoy Vale Ya Está como el agua allí encharcado Y... Te pega un trallazo de eso Voto de torretas Objetivo arriesgado acercándose Vale, cuidado, eh En las lonas no pasa nada, ¿no? No, lo sé No lo aprovecho los dados Aquí, aquí, aquí donde estoy yo no pasa nada Vale, vale Con tal de que no toques el suelo Si El que brilla, ¿no? El que es como de hormigón Si Es que está como aguado Que tiene agua Y tiene lleno de cables Está húmedo, está húmedo, sí Evacúen la instalación Cinco minutos para el bloqueo Vale, corre, súbete a lo que sea El suelo es lava Ah, pues este no le ha pasado nada Hombre, no, le quitó toda la armadura casi Si, si, pero bueno Y si no tienes armadura te mata Pensaba que era insta kill Que morías o algo No, pero te quita un montón de vida La armadura entera A mí me la quita entera Y la vida Luego te remata la host De verdad Me estoy yendo por aquí No sé si por aquí O por donde Vale, sí, ya veo el punto Mierda, está lleno de enemigos Mierda, está lleno de enemigos Mierda, pudo dron de mierda Mierda, joder, súbete No, no me subí de tiempo ¿Necesitas animar? No Estoy bien. Súbete, súbete. Uy, qué onda, compañero. Venga, esa ha bajado muy rápido, ¿eh? No, no, exactamente. Ten cuidado cuando bajes rápido, que todavía la elasticidad no se va. Yo hasta que no veo que ha dejado de sonar no va a joder. Exacto, hasta que no encenden las luces nada. Hasta que no veo yo que diga, vale. Vale, ahora creo que bien... ¡Vuelve, vuelve, vuelve! Vale. Está muy guapo, ¿eh? Vale, venga, corre, corre arriba. Vamos arriba. Ven, Álvaro, sígueme. Te sigo, te sigo. Vale, aquí las escaleras, creo que son metálicas, pero no conducen la elasticidad, ¿vale? No, no, porque es por la altura. ¿Quieres activar esto? Está matando enemigos, pero no activa esto. Sígueme eso. Ya te digo, estas instalaciones son random. En la siguiente room puede ser que nos toque esta instalación. Es según le dé la gana al juego. ¿Vamos bien? Sí, ahora nos va a dar los últimos minutos para extraer. Vale. ¿Pero hay que hacer algo más después de esto? No, extraer, extraer. Hacemos esto, cogemos la caja y extraemos. En la extracción se nos puede complicar. A veces se complican las cosas. Mira que cutre las ventanas, las letras de las pantallas. Salen de la pantalla, tío. Porque está en español, en inglés es más corto. Vale, vale, hay que asegurar la zona. Vale, ya está. Vale, matar todo el mundo. Vale, la caja está aquí. Ven, sígueme. Abajo está. ¿Me ves? Sí. Está aquí la caja. Voy a coger esto un segundo. Vale, pues vente aquí. Vale, ya he oído el loot. Voy para allá. Uy, aquí hay otra. ¿Dónde estoy yo? Hay una caja. Ah, sí. Mira, esa es la pequeñita. Pero esta es muy importante también. El contenedor este, ¿no? Sí, sí, sí. Pues cuando estés de lootear, espabilando, vamos fuera rápido y no rushes. No vayas el primero. Bueno, ya está la gente fuera. Vámonos. Ya salieron los cazadores. Detectados enemigos bien armados. Sí, sí, sí. Cazadores. Aquí seguro queda calambre, ¿eh? Aquí es donde estamos ahora. Probablemente, pero como todo el mundo está adentro, pues... Y los cazadores también sueltan... Tecnología no, pero sueltan piezas de fusil. Lo que necesitas para recalibrar. Sí. Lo cual está bastante bien. Mira qué pila mierda sueltan los cazadores ya. Todo ya te veo. Y las chapitas, no sé para qué valen, no me pregunte. Chapa de cazador, no sé para qué valen todavía. Vale, esto es donde se complican las cosas. Aquí se pueden complicar mucho las cosas, ¿vale? Vale. Cuidado. Mata cazadores si puedes. Los cazadores tienen un icono de lobo. A la izquierda, en vez de... Ese que se murió no era cazador. Sueltó un poco de mierda. Vale. Los cazadores es mierda. Están atrás los cazadores del todo. Cuidado con el helicóptero que van a bajar aquí ahora. No paran de salir bichos. Aquí. Cada X segundos salen bien un helicóptero y te suelta un montón de... Te caga un montón de enemigos. Entonces la gente... No tires bengala, ¿eh? Bueno. La gente lo que quiere es exprimir al máximo posible la cantidad de bichos que puede sacar. ¿Sabes? En serio hay tres cazadores... Hay tres cazadores apelotonados los tres. Vaya puta rata. Mira, y se curan además las ratas. Muerto. Espalda. Vale. Y el otro que está aquí arriba... Vale. Hala. A lootear. Ya no hay más cazadores. Y ahora esperamos... Sí, sí, estos son los del helicóptero. Estos son más flojos. Estos son... Mierdas. Mierdas. Que tengas... Que tienes que también tener cuidado, pero bueno. Hay que poner espacio en la mochila. Vale. Pues a la gente le gusta esperarse aquí... A que vengan un poco más. Y cuando queden unos segundos, como queden diez segundos, tiran la bengala. Se extraía el momento de tirarla, ¿no? Viene... Nos da otra cuenta atrás. Diferente. Que malos, hijo de puta. Ya lo han pedido, creo. ¿En serio? Sí, porque ha dicho aguanta, tal, no sé qué. Pues nada. O sea, que bueno. Bueno, a ver. Esto es para sacar un poquito de extra... De equipo extra. Tampoco es que sea la panacea. Pero bueno. Lo gordo ya pasó. Uno de los cazadores son los más gordos. Oye, pues ni tan mal. Yo no he caído, eh. Ni nada. Ni... Creo que no me han roto ni la armadura. O sea... Bien, 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 bien. Eso sí. Me he funcionado. Tengo casi todas las balas, eh. ¡Experiencia! 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 Mira que pila bales ahí. Ya está. Roteamos... Y nos tiramos. Vale. Vámonos. Ven por el culo. Y no espero otro helicóptero. Me da igual. Y aquí, pues si lo hicimos bien, son 158. 158. Ahí está. Pues... Dos... Una caja exótica son 224. Dos... Dos runes de estas es una caja exótica. Yo creo que es bastante worth it. ¿No lo crees? Apuesto... Gracias a ti, la gente tendrá luz y calefacción este invierno. Gracias a ti. Las que mataste tú. Ah, que yo he matado a 6. Vale. Sí. El daño ha causado 139 millones. O es 139 mil. No, será millones. No lo sé, no. Tengo una idea. Será millones, sí. Porque yo tengo tiros al picho de 200... A la pichula de 200 mil, ¿sabes? Claro, claro, claro. Por eso, por eso. Millones. Es que me esponjeaban bastante, eh. Son duros, son duros. Pues mira, 158. Pues dos runes de esto, una caja exótica. Ole. ¿Ahora qué hacemos? Cerrar y salir? Salir y volver a hacerlo. Yo hay veces que hago tres runes y mirad lo que tengo en el inventario, porque tengo no menos mucha miedo. Yo lo suelo dejar vacío. Y luego ya, pues, eh. Exóticos no dropean, ¿no? ¿O sí? Todavía no toco ninguno, pero hay voces, hay gente con nombre. Si esos te sueltan mis ópticos, pues, ni idea. A ver, los porcentajes de que te suelten son bajas y bastante, o sea que... Llevo unas cuantas ya, llevo un montón de cajas exóticas hechas ya. Hostia, lo que estoy viendo... ¿Qué? Es que... Que parece que nos sueltan mal las cosas de... Salen cositas con stand majos. Ah, es random. No sé. Ya lo pongo en desafiante para que toquen... O sea... Sí, sí. Obvio, obvio. Para que toquen cosas más decentes, pero bueno. Es que ya lo otro igual ya es un poco fumada la siguiente dificultad. Sí, o sea, en heroica igual ya... Ya son duros en desafiante. Por eso, igual ahí ya nos estamos viniendo un poco arriba. Eh... Bueno, pues, unete y... Lo malo es esto, que yo si lo hago solo, pues lo voy a mi igual. Pero con gente, pues, cada vez que sales de la cuenta atrás, pues se ve que se va a tomar por culo. Pero bueno. Pues dame un segundo... Hostia, me han dado una cascarla, tío. Genial. El que tiene increíble en tablet perfecto, el chareco. Ya ves que dan mucha mierda en 15 minutos solo, eh. Sí, sí, no está mal, no está mal. Voy a darle a... Un segundo... Voy a darle a... Hablo de la pericia. Aquí... Lo vas a hacer tú, lo hago yo también. Ya está. Vale, ¿a qué le doy ahora? Ah, pues unete a mí. Vale. Hay que volver a... Ok. Sí. Es que yo lo hago solo y lo hago a mi bola y... Es más fácil. Pero bueno. Bueno. Gente, pues... Es que no sé cómo salir sin dejar el grupo. Pero creo que no se puede. No, no, no. Tiene pinta de que no. Porque como haces otro matchmaking... Esto no es como lo de la escuadra del Red Seat, tristemente. Has recibido una invitación al grupo de otra gente. Te has unido a un grupo. Y es bastante animado porque hay que hacerlo toda prisa corriendo. Los bichos son duros. O sea... Las instalaciones son las mismas. Lo que se abren... Lo que son diferentes, pues si es que se te abre un edificio u otro. Porque hay los que se cierran y hay los que se abren dependiendo de la sesión. Entonces... Pero no son procedurales como en el... En la... En el... Sí. En el... En la cumbre. Pero bueno, igualmente... Yo lo... Me parece mucho más divertido. Esto... Saco más exóticas. Bastante más. Muchísimas más. Porque las exóticas que sacas allí... A ver, sí. Pueden salir de los bosses. Pero en la caja solo hay una. Haces las 30 y los desafíos. Y los desafíos yo no voy a hacer desafíos. Me da igual. A mí esto es un método cojonudo de... De... De sacar eso, tic. Ahora. Que haga mejor después. No lo sé. Es la misma. Que te lo digan esto. ¿Eh? Es la misma de esto o es otra? La misión. Cuenta atrás, sí. Vamos a hacer otra. Sacamos una caja y luego ya... Si quieres... Hacerlo ya otro día... Que es el mismo mapa, quiero decir. Es siempre el mismo mapa. Sí, siempre el mismo mapa. Entiendo. Como te dije, lo único que cambian son los... Las salas que se abren. Yo que sé. Hay el reactor nuclear. Hay una zona eléctrica como estuvimos. Hay otra de vapor. Pues se van abriendo según le da la gana al juego. Son tres. Son tres los que se abren. Y habrá como seis. Y ya. Pero los cazadores... Lo que hay que hacer siempre es lo mismo. Matar a los cazadores. Activar las mejoras y luego ya te preocupas de las alas. Pues nada, le doy. Ya somos ocho. Ole. ¡No! Hay uno en rojo. No me digas que se habrá ido. Igual regresa, eh. A mí me pone ocho de ocho. Como se pide. Bueno, somos uno menos. Pero bueno, con ocho siete se pueden hacer. Las hice con menos gente de esta. Que se mueren al principio y se tienen que ir. Pues... Tenemos seis o... O así... Si lo decimos igual. Mientras salga gordos de estos que saben hacerlo. Que tengan mucho daño. Ahora lo miraremos. Una vez dentro no se puede hacer matchmaking ya. O sea... Vas con los probas. Pero si se le cae alguno, eso podrá reconectar. Eso no te uniré. No me paso nunca. Pero bueno, estaría bueno. Ahora viraremos a la derecha. Eh... Tres... No, falta uno. Sí, falta uno. Vale, mucho de putz. Pues nada. No sé si puede que sea todo lo del propio. Que nos mete siempre en el mismo subgrupo. No, porque tú te metes... No. No te meten en el mismo subgrupo. Grupo porque eres el primero en unirte. Porque estás conmigo. Ya, por el orden. Hostia, que está aquí de frente. Cagún Dios, cuidado. Hostia de puta. Lleva granada en la cara. Que se cura. Buena, 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 buena. Ah, seguimos, seguimos. Lo siguiente. Joder, tú, después de la tunda que le he pegado. Si casi me lo he matado yo solo. Hombre, sí, claro. No hay otros cuatro, otros cinco jugadores ahí dando ahí. Escucha, lo tengo grabado. Es mi Álvaro que hay un montón de jugadores detrás tu y yo disparando. Cabrón. Estaba dando... Vamos, vale. Dos millones ya. Hace daño. Para tirar para delante yo activo esto. Tirando a lo bajo, eh. A lo vagina, sí. A lo vagina, exacto. O sea, hayan otros marcadores por ahí. Y tiene un Tomahawk el hijo de puta y eso... Me están pasando mal. No te vayas, hombre. No te vayas, no te vayas. No te vayas, hombre. Vamos a ser amigos. Haz todo, ¿no ves? Amigos. Vale, uno va para allá. Vamos a ver que... Mira, esta está cerrada. Mierda. Pues... El reactor... Hasta la administración... Vale, pues vamos al reactor. Que... Hacemos una línea recta. Vamos, reactor, administración y laboratorio. Vamos. Estoy perdido. Estoy detrás tuyo. Pero es para aquí, para donde estoy yendo yo. Aquí, aquí. Vale, vale, vale. Aquí, aquí. A ver, déjame mirar otra vez... Reactor, sí. Efectivamente. Vamos al reactor. Asegura la zona para que podamos meter al ingeniero. Sí, ves, es que si vamos al reactor... Luego las otras dos nos pillan línea recta. Vale. Si vamos a los que nos marcó el tío... El juego, íbamos a la del centro. Y si vamos a la del centro, tenemos que ir luego a la derecha y a la izquierda... Y luego están separadas. Entonces, el juego a veces te marca lo que le da la gana. El puto juego de mierda. Por falda, eh. Que por cierto, si ves cuando pongo el escudo y sale un icono azul... Si te pones detrás haces más daño. Vamos que disparas. Hay que hacer... Hay que defender el VIP. Está el VIP. Vale, esta caja de SSHD está cerrada, pero ya vi como la abrieron ahí al fondo. Ven, ven, ven Álvaro. Está abierta aquí al fondo, ¿no? Sí, veo el rayo... No, no, no es una caja, no, no es una caja, no. Hay que buscar la caja. La caja que te dije yo antes está abierta, o sea que... Hay que buscar otra. Son dos creo que hay... Y una sola empresa la abierta y otra cerrada. Que busca la cerrada. ¿Dónde está la otra? Vamos a ver. No es obligatorio, pero es que es un calibrado SHD, ¿sabes? Tengo ya ciento y pico. O sea, en estos dos o tres días que llevo haciendo esto, tengo ciento y pico calibrados SHD. Me sobran. Por hacer esta gilipollez. Claro, las cajas negras y todo es negro, pues es difícil encontrarlas, ¿sabes? Solo son un spawn. Sistema restringido. Aquí hay una abierta. Igual es esta, ¿eh? Hay muchas mierdas, hay varios objetos en la misma... No, no hay nada. Sistema reactivado. O sea, sale abierta ya. No, no. Si sale abierta y no hay objetos, no pillaste objetos, es que no es esa. Siempre sale una cerrada y otra cerrada y otra... ¿O no? O no. A ver, tampoco llevo jugando mucho como para saber cómo va, cómo funciona esto. Que puede ser RNG, que puede que salga o no. Sí, eso es lo que te va a pensar. Vale. Vale. A ver si a estos tíos... De nada, chaval. Que te vaya bien. Por ahí están abriendo cosas. Y por abajo también. Ah, está aquí arriba. Arriba, tío. Mira dónde está. El último... El único sitio que no vi. Mira y mira dónde estaba. Ah, puta que lo parió. Sí, vale. Confirmado. Hay una abierta y una cerrada. Siempre. En cada sala. No es la primera vez que me pasa, eh. Mira dónde estaba. Eh, siga a la gente. Vale. Siempre siga a la gente. A veces no es buena idea, pero estos parecen que saben para dónde van. Entonces... Creo que están yendo a administración. Sí, creo que están yendo a administración, que es lo que más cerca está. Vale, me pongo el GPS, que si no, no sé. Si te das cuenta, es una línea recta ahora. Estás yendo por abajo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, te sigo. Si te das cuenta, hay gente de nivel altísimo. Aquí está la gente. Si viene a hacer esto, la gente... ¿13.000 tiene uno? Espera, administración no. Se piraron al laboratorio. Olvida, olvida administración. Están yendo al laboratorio. No sé por qué. Lo tengo marcado, pero sí. Bueno, ¿qué más da? Vete al laboratorio. Sí, sí, sí. Estoy aquí contigo, estoy aquí contigo. Ahí lo sabrán. A ver, si hay uno 13.000 yendo para allá... ¿Vas a hacerme caso a mí o el de 13.000? Pues... Puede ser... Puede ser hack. Estos... Ponchiten ya y no algo. Pero bueno que... Yo que sé. Hay gente para todo. La verdad es que ya se aburre para tener ese nivel macho. Es que eso, bro. Pero... Si ya vemos a alguien a veces en el Fallout con nivel 2.000 o 3.000 y decimos... Joder, no sé si será cheto o es que no ha jugado a otra cosa desde que se ha ido al juego. Puede ser que no ha jugado a otra cosa. Bueno, pues lo de la pericia... Míratelo porque es importante. Porque ya sabes. Más pericia, mejor upgrade, más daño hacen tus armas y más armadura tienes. Es un 1% por 1% de pericia. Me parece bastante. Teniendo en cuenta de que tienes 6 piezas de armadura. Sí, porque las 5 son muy grandes. Aquí la armadura son ciento y pico mil por piezo. Claro, o sea... Exactamente. Sí, sí, sí. Que se nota, que se nota. Es que al principio veis esto 1% o ya. Pero es que al principio es 1% y luego va sumando. Todo suma. Vale, ya ha salido el señor aquí. Lo mataste tú solo, ¿eh? Sí. No, ya lo veo. Tomo una granada de fragmentación de racimo. Que me encantan las granadas de racimo. Son una mierda. Porque las granadas en este juego son más useless que en las del 1. Bueno, pero no van muy tampoco, ¿eh? Ya, pero hazte caso. Son mejores en las del 1 por lo menos tenías un poco una de cada. Aquí solo te dejan una por la especialización y luego las de fragmentación. Que es bastante. Sí. En el 1 yo recuerdo que en el PvP se usaba siempre. Aquí veo vídeos y la gente no usa granadas, tío. Haciendo PvP. La gente pasa básicamente. Si hubiera alguna que fuera como instantánea de estas de contacto o algo... Pues en el 1 las de llamas... Estaban a las de llamas... Estaban a las... Las de llamas, sí, tío. Venga, por lo del control. Como la torreta. Escúchame. ¿Dónde está aquí la...? Ya escuché cómo se abría por ahí. ¿A la izquierda suena o no? Creo que sí. De esa... Bueno, a ver, mira. Por una caja no me voy a morir, pero me gustaría encontrarla. Esta no es. ¿Dónde está mi caja? Sí. ¿Dónde está mi caja? Si no encuentro la caja yo me piro. No, yo me piro. Que la de en por culo. La gente se está pirando. Le voy a echar un vistazo rápido. A ver, tú tienes menos calibro los SHD, así que... Dale, dale. Aquí hay una caja sin abrir, tú. ¿Estás dentro o fuera? Sí, dentro, dentro, dentro. Ya te veo. Al fondo está, ¿no? Sí, 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 al fondo. Estaba sin abrir. La de abierto yo. Era negra, ¿no? Sí. Aumento de la presión del vapor. Como la noche. Como la noche. Mira, ahora nos tocó la turbina de vapor. O sea, ahí, ahí, ahí. Es diferente, está guay. Sí. Me va rotando. Vale, la veo. Ahí. Está al lado contrario donde está. Eso es lo que he abierto yo, ¿eh? Estaba... Sí, 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 sí. Para todo el mundo. Si está... Si nadie la abre, está todo cerrado. El primero que la abra, es el que la abre. Y se ve abierta para todo el mundo, así que... Ellos han quedado siendo que había... Sí, pero bueno, da igual, no pasa nada. Estarán hasta los cojones de... Y están matando allí y les saldrán objetos allí, ¿sabes? Sí, sí. Lo que no sé, si abren la caja allí y estamos están a tomar por culo, nosotros pillaremos el loot. Buah. No lo sé. Vamos a ver. Evacúen la instalación. Cinco minutos para bloqueo. ¿Qué? Mira como evacuó la instalación. ¿Qué? Debe purgarse el sistema para estabilizarla. Pero bueno, eh... Por cierto, las pipas están muy rotas en este juego, por si no te habéis percatado. Cualquier pipa medio pocha te hace cuarto de millón de daño, eh. Yo las saco solo cuando estoy muy desesperado, la verdad. No, jodos, pues, escucha. Que... Salvo en bichos con una armadura ahí por ahí, para matar enemigos normal, son mejores que muchas armas, eh. A no ser que estén en Brasil, claro, entonces ya... Vale. Ya está, ya voy. Que calorcito marre. Ay, mierda, fue ir a granada, bueno. No, me acuerdo de esta misión, de haberla hecho de normal. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Sí, sí, estoy yendo por él. La caja naranja se puede abrir solo cuando se acaba el objetivo principal. Sí, y esa es la tocha, ¿no? Y esa es la tocha. Esa se abre ahora en cuanto acabamos. Esto se puede abrir esa tocha. Así que en cuanto acabemos vete para allá y ábrela. Al lado estoy. Mira, la calibrada SHD, la caja negra estaba aquí. Ah, sí. Sí, ahí estás, ahí, vale. Vale, pues ya estaría, ¿no? Buen trabajo, ha salvado la central. Vea el punto de extracción. Creo que sale marcada a todo el mundo, pero... ¿Me está disparando? Yo, para que se enteren, la gente que está ahí. La gente sabe, tranquilo, sale marcado. Además, ese es el botín final. Hay que irse por aquí, creo. Sí, sí, sí. Ahora acuérdate. Cazadores por un tubo. Sí, sí, no. Si el primero no voy a ir, tranquilo. Si veo el primero, me quedo en la puerta esperando a ver si vienen los cazadores. Sí, sí, sí. Mira, ya hay uno ahí esperando, creo. Ah, no, es normalito. Sí, sí, sí que había, sí que había. Sí que había, sí. Sí que había, sí. Sí que había, sí. Hostia, este tío, vaya... Loro fulmino solo. Sí, sí, sube, sube. Me tiene en la mira, me tiene en la mira el puto... Joder, puta, que me dio por del lado. El PM me... Son drones, tío. Es un tonto de los cojones, son un operador. Espérate, que le tiro una granada para que se pide. Ese es médico, pero bueno. Vale, otro cazador muerto, guay. El PM. Vaya como me mola el pulso PM, tío. Para toda esta mierda de drones y todo eso. Lo rompe desde una PM. Otro cazador muerto. Casi tiro el... Cuidado, el costero. Uy, ranada. La tiré más mal que qué. Pues ahora estamos un minuto aquí. Si alguien no tira la bengala, pues estamos un minuto aquí dando el palo. Y nos llevamos un poco más. Vamos a hacer el bailecito de... Eh, quemar, 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 quemar. Ah, la espuma esta es la hostia, eh. Para contra los cazadores. Esa es la hostia, los dejas tuneados un buen rato. No hay un precipice con la granada. Que malos hijos de puta, sin munición. Tengo opción de combustible nada más, eso no da ni para tomar por el culo. No, 10 segundos así lo lanzas. No tengas prisa, así sacamos un poco más de equipamiento random. Esto le hizo el culo flo flo. También me pasaba a mí al principio, que quedan 15 segundos, dale, dale, dale. Que no pasa nada hombre, que te dan más cuenta, dan otros 20 segundos extra. Entonces no. Si una vez aseguras la zona de aterrizaje no hay problema, o sea, que no te hunda el pánico. La gente a veces intenta apurar un poco más el último helicóptero, o extraer. Yo voy a apurar, a ver si se queda la gente. Si veo que se piran, me piro yo también. Las granadas que tiro yo son la hostia. Si, me dieron algo ahí al fondo. 9 segundos, vale. Igual apure un poco. 6, 5, 3, 2, 1. Uy, extraído, extraído, sí, sí, extraído. Escúchame, eso sí que es apurar. Sí, sí, sí. Por una mierda de mod. 158, lo hicimos perfecto. Hala, me daba por el culo. Let's go. Hala. Eso sí que es apurar, lo demás es tontería. Easy boy, easy. Eso es saber pasarlo bien, tío. El que no se la juega no gana. Yo me llevo un mod más. Que no se la juega no gana, casi te quedas sin nada. No, sin nada, no. Sin la bonificación de extraer, no hubiese sacado los puntos, que es lo importante. Pues ahora, con esos puntos, te vas a la derecha y te compras una exótica. Que es lo que voy a hacer yo ahora. Es un mismo mito que voy a hacer. Espera, vamos al grupo, a ver si... No te la abras, vamos a hacer grupo. No se pueden compartir las de las cajas, eh. No. No. Seguro. Si enviare me las da él. No, 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 no se pueden. Ya lo han nerfeado o lo que sea. Que me da igual, eh. Que me uno a ti. Pero ya verás que no se puede. Vale, vale. No, te creo, te creo. Son las dropeadas del... del suelo y eso. Bueno, voy a abrirla, a ver qué me toca. Eh... 5, 3, 2, 1. Otra catarsis. Dios que me flipo con los dupes, tío. Voy a ver si te dan opción de compartirla. Otras rodilleras de Sawyer de estas, tío. Me cago en la puta. Eh... ¿Cómo se hacía para compartir? Ah, sí. No se deja, no. Cierto. No deja nada. Esta la voy a... Bueno, tengo que mirar cómo son... Comparado con las que tengo... Nah, son peores, creo. La que tengo es... Un 1% peor que la que tengo yo. Así que la voy a scrapear. Solo tengo una catarsis. Me voy a quedar una... Por si acaso hago más builds. Me voy a quedar la catarsis, que es muy buena. Es que tengo 3 coyotes en el inventario y ahí está la segunda catarsis. Así que... Esas máscaras igual merecen la pena por si acaso haces varias builds. Y... Y... Me voy a tirar toda la mierda al... 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 Al...